hola hola en este video les voy a presentar como se hace el chicharrón en salsa verde bueno las veces exactas van a estar al final del video tenemos un kilo de tomate verde chicharrón duro chicharrón 14 piezas de chile de árbol un cuarto de cebolla un 20 de ajo y picado en nuestra ollita vamos a poner los tomates todos los tomates un cuarto de cebolla y el ajo a hervir vamos a dorar los chiles de árbol solamente dorados damos nuestros chiles dorados vamos a pagar y esperar que hierven nuestros tomates ya están empezando a hervir vamos a bajar la temperatura y esperar unos 5 minutos pasados los 5 minutos vamos a pagar la estufa y vamos a retirar los tomates para licuarlos vamos a agregar nuestro diente de ajo la cebolla y los chiles que doramos y lo vamos a licuar y licuamos nuestros ingredientes vamos a agregar nuestros chicharrones en un sartén previamente calentado con aceite para que se doren y suelten su propia grasita vamos a dejarlo alrededor de unos 10 minutos en lo que tenemos los chicharrones vamos a cortar estos con nuestras propias manos los chicharrones para intercorturarlos ya que estén hirviendo ya tenemos nuestros chicharrones ya guardaditos ya soltaron su grasa para que le de sabor que nos guste tanto vamos a agregar la salsa vamos a agregar la salsa bajamos la intensidad y vamos a ver que hierva ya empezó a hervir vamos a agregar una taza de agua vamos a incorporar los chicharrones vamos a agregar una taza de agua vamos a agregar la sal recuerden que es sal al gusto y vamos a dejar que hierva para servir este es el resultado final de nuestro chicharrón en salsa verde le vamos a agregar el toque del cilantro para que tenga mas sabor pues bueno aquí vemos el resultado final ahora me toca probarlo quedó muy rico se lo recomiendo y y y y y y y y y